¿Necesitas hacer un trámite en el consulado mexicano? No te preocupes, ahora está más cerca de ti Porque el servicio del consulado sobre ruedas estará a partir de esta semana en FANSA de la Telephone Road Para ayudar a la comunidad mexicana a renovar su pasaporte y matrícula consular Hasta el viernes 17 de enero, el consulado atenderá 200 citas diarias Los servicios serán prestados solo si tienes cita previa Llama al 1-877-639-4835 Para agendar tu visita y conocer los requisitos que aplican para tu trámite Te esperamos en FANSA de la Telephone FANSA de la Telephone Road